El primer viernes de feria y esto está a rebosar, así que vamos a adentrarnos en el recinto ferial para ver cómo se le está pasando a la gente. ¿Qué tal lo están pasando en la feria? Bien, como todos los años. Esto no cambia. ¿Son de aquí o son de fuera? Somos de fuera, pero llevamos aquí ya muchos años, llevamos aquí 40 años. Somos de aquí. ¿Y vienen todos los días a la feria o solo...? Casi sí, casi sí. Por la tarde, por la mañana, casi sí. La noche no, pero por la tarde y por la mañana sí. ¿Van a pasar el día entero aquí o...? Lo pasamos entero. Lo pasamos, lo pasamos. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? A mí la cervecita. El picho y la cerveza es lo mejor que hay. ¿Y los mojitos no? No soy de mojitos. Prefiero el vino tinto. Y un trocito de jamón y más que otra cosa. Lo prefiero. Para que sigan disfrutando de la feria. Gracias. ¿Cómo están pasando la feria de Albacete? Pues muy bien, tranquila, con la niña. ¿Son ustedes de aquí o son de fuera? Sí, somos de aquí. ¿Y vienen todos los años? Sí, todos los días sí puede ser. ¿Van a pasar el día aquí o solo por la mañana? Por la mañana. Y luego a descansar un poco y por la tarde. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? Pues todo. La verdad que todo. Ahora es cambiar. Con la nena es cambiar la feria. Es más tranquila. ¿Y se lo pasa bien la nena, no? Sí, sí le gusta. Está espabiladilla. Vale, pues que pasen buena feria. Gracias. 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 ¿Qué te lo estáis pasando en la feria? ¡Muy bien! ¡Ay, de borracha! ¡Loco! ¿Qué es lo que más os gusta de la feria? Las atracciones, lo que más. ¿Os habéis subido muchas atracciones? Sí, en todas. ¿En todas? ¿Y cuál es la que más os gusta? Pues... Los coches de choque. Los coches de choque. ¿Cuántas veces habéis subido los coches de choque? Cuatro, cinco. ¿Y vais a pasar el día entero aquí o solo por la mañana? Casi todo el día. Casi todo el día. ¿Vais a comer aquí todo? No. Bueno, comer no. Comemos y venimos. ¿Y venís todos los días? Sí, todos los días. Vale, pues que seguís pasando buena feria. Gracias. Pues hombre, la feria se está pasando bien. Si no fuera por los niños hay que dar un poquito el follón, pero bueno, no se pasa muy mal. Sí, está muy bien. Este año, y además a mí me gusta salir por las mañanas, que es cuando la gente está más tranquila y todo eso. Y con los niños más aún. O sea que... Pero bueno, pero que bien. Que este año está más tranquila, será por la crisis o por lo que sea, pero este año está más tranquila que ningún año. ¿Y les gustan mucho los críos las ferias? Hombre, la feria a los niños les encanta, eso está claro. Los niños los montas en los caballitos y los montas por ahí y les encanta. ¿Se subían muchas atracciones? ¿Cómo? Que se han subido muchas atracciones los críos. Sí, esta mañana los he montado en tres o cuatro atracciones porque el lunes se empiezan ya el cole. Entonces por la mañana ya no los puedo traer. Entonces les tendré que aprovechar dos o tres días ahora para eso. ¿Y se han feriado algo ya? No, se feriarán ya el último día, el domingo. Porque es que si no, es que no los puedes picar. Porque si no llega un momento que les tienes que decir ya vale. Porque ellos no tienen la altura. ¿Y vienen todos los días a la feria? Hemos venido hoy nada más. Vendremos mañana, pasado mañana. Hemos venido a las vaquillas y a dar una voltecica y ya cuando empiece a calentar el sol a las dos o por ahí nos iremos. ¿Y son ustedes de aquí o son de fuera? No, somos de Aguasnovas. Somos de un pueblecito de aquí, de un pueblo de Albacete. Pues nada. Vale, pues muchas gracias y que sigan disfrutando de la feria. ¿Qué tal lo está pasando en la feria? Pues bien, bien. En el momento bien. Cortica pero bien. ¿Vienen todos los años? Sí, todos los años, sí. ¿Y es de usted de aquí o de fuera? De casa de Juanúñez. ¿Te conoces, no? Sí, sí. ¿Y vienen todos los días? No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Pocos días. Ya se canso de tanta feria ya. ¿Y qué es lo que más le gusta de la feria? No, el rastro es lo que más, venga, a ver, puedo dar una vuelta por aquí, pero ya está. Ya te metes para allá y no, yo qué sé, ya estamos mayores pasos ya. ¿Las atracciones y eso no le gusta? No, 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 eso es para la gente joven. ¿Y se vendrá de Mojitas esta tarde o tampoco? Sí, por supuesto. De toros y mojitos. A ver, lo único que más, los que me conocieran, los mayores ya, los toros y los mojitos. Vale, pues que pases buena feria, gracias. ¿Qué tal está pasando en la feria? Bien, muy bien. Sobre todo con los críos, llevamos dos y, bueno, bien a ratos, ellos lo pasan mejor que nosotros. ¿Dan mucho trabajo los críos? Sí, dan, sí, dan. ¿Se han montado muchas atracciones o todavía no? Pues nos hemos tenido que montar con ellos en un viaje y el otro ellos, pero sí, dan qué hacer, pero bueno, son muy pequeños aún. ¿Y se han feriado algo ya o todavía no? Vamos a ello, vamos a feriarlos. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? Pues todo en general, somos de aquí, nos gusta todo en general. No hay nada que destacar, una cosa o de otra. ¿Son de aquí o son de aquí? Somos de aquí. ¿Y vienen todos los días o solo de aquí? Procuramos venir todos los días, aunque sea un ratico. Ahora venimos a mediodía porque tanto mi mujer como mi hermana están embarazadas. Y venimos un ratico a mediodía para que no haya mucho follón por empujones y tal y todo bien, muy bien. ¿Ya no va a pasar el día aquí ni nada? No. Vale, pues te pasen buenas ferias. Gracias. ¿Qué están pasando en la feria? Pues bien, bien, como todos los años, estupendamente. Un poquito de calor, pero bien, bien, bien. De maravilla. ¿Bienen todos los años? Bueno, intentamos venir, somos de Madrid, intentamos venir. Tenemos una casa en Barras y entonces nos escapamos y venimos. Y hemos tenido suerte que hoy es fiesta en Madrid. Pero estamos por aquí hoy. ¿Pasan aquí el fin de semana o solo...? No, sí, el fin de semana solamente. En este caso el viernes porque ya te digo, el fiesta hoy en Madrid. Y bueno, pues nos hemos escapado y hemos venido. Viernes a hoy domingo, pero normalmente el fin de semana solemos venir. ¿Qué es lo que más les gusta de la feria? Los redondeles. Esta zona es la que más nos gusta, con crías. Bueno, tomar una cervecilla, dar una vuelta. Y cuando tenemos oportunidad, un poco de feria de noche, pero cada vez menos, la verdad. ¿Y las atracciones y eso no les gusta? Bueno, nos gustan menos, nos gustan menos. Intentamos subir un poco de ellas, pero bueno, por ellas sí que vamos a una. ¿Las nenas se lleven mucho en las atracciones? Sí, se suben, sí. Más de lo que nos gusta a nosotros. ¿Y si han feriado algo ya las nenas? ¿Que si han feriado algo ya las nenas? Sí, bueno, llegamos aquí desde las diez y media aproximadamente. Obviamente, hemos hecho un poquito de mañana de feria, atracciones y demás, y ahora un poquito de papás, ¿no? Que es lo que nos toca. ¿Van a comer por aquí? Sí, sí, estamos en ello, estamos en ello. Vale, pues que pasen buen día, gracias. ¿Qué tal está pasando en la feria? Pues bien, es el primer día que salgo de feria. ¿Y vienen todos los años? Sí, además vivo aquí al lado, o sea que sí. Y normalmente suelo progresar por las mañanas para pasar con el niño, que es más tranquilo, pero bien. ¿Y son ustedes de aquí, de Albacete? Sí, sí, somos de aquí, de Albacete. ¿Pasan el día en la feria o un ratito? Hombre, solo hemos venido un ratito, no puede estar todo el día en la feria porque trabajamos. A darse de aquí, claro. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? Pues hombre, normalmente me gusta por las actuaciones, exposiciones, un poco de atracciones para los niños, un poco de todo. ¿A qué actuaciones va ahí? Pues la verdad es que no lo sé todavía, todavía no lo sé, pero vamos, tengo que mirar el programa, a ver. Vale, pues que pasen buenas ferias, gracias. ¿Qué tal lo están pasando en la feria? Bueno, hemos llegado esta mañana, venimos de Madrid expresamente a Albacete, a la feria, aquí con la familia y los amigos. ¿Vienen todos los años a tomarse el aperitivo aquí? No, la verdad que llevo mucho tiempo sin venir, pero en mis tiempos mozos sí he venido, he venido aquí a tomar mis cañitas. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? Hombre, el ambiente, la gente. ¿Se sube a las atracciones o eso ya no? Bueno, eso ya, pero bueno, si hay que subirse, se sube. ¿Y los mojitos? Los mojitos los probaremos esta tarde. ¿Van a pasar el día aquí en la feria? Sí, todo el fin de semana. ¿Han venido todo solo el fin de semana? ¿No se van a quedar los diez días? No, no, solo el fin de semana. Hay que trabajar. Vale, pues que sigan pasando buenas ferias. Gracias. ¿Qué tal lo están pasando en la feria? Muy bien. ¿Es la primera vez que vienen? No, ya me han venido más veces. Precisamente hoy hemos programado ir a los toros, comer en Albacete, ver la feria y continuar el viaje a Edenia. O sea, que pasan el día aquí. Sí, sí. ¿Pero son de Edenia? No, somos de Madrid, exactamente. Pero vamos camino de Edenia y hemos parado aquí. ¿Es la primera vez que vienen? Que no, que no, que no. Hemos venido varias veces. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? Pues diría que lo completa que es, ¿no? O sea, normalmente las ferias son más reducidas y yo es la mayor feria que conozco. Vale, pues que sigan pasando buenas ferias. Gracias. ¿Qué tal os está pasando en la feria? Pues muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay mucha gente hoy? Sí, pero esta noche va a haber más. El fin de semana todavía aún mucho más. ¿Eres de aquí o de fuera? Sí, yo soy de aquí de Albacete, sí. ¿Y sales todos los días? Salgo todos los días, aunque sea un ratico nada más, pero siendo de aquí nos gusta mucho la feria. Salimos todos los días. ¿Qué suele hacer pasar el día en la feria o vienes solo al rato? Pues mira, el día que descanso vengo por la mañana, como hoy. Yo estoy casi todo el día. Llevo muy cerca, voy a casa y voy, pero voy y vengo, pero estoy casi todo el día. Y el día que trabajo pues vengo un ratico cuando puedo, pero todos los días vengo. ¿Entonces comí aquí y todo? Sí, sí, sí. ¿Y luego de Mojitos? Hombre, luego los Mojitos, los Miguelitos, la Sidra y ya pues luego puedes empalmar por la noche si quieres. Ya cenas y los cubatas y ya, lo que sea. Puedes estar todo el día en la feria. ¿Te gustan las atracciones también o eso ya? Sí, yo un montón, desde que era niño. Siempre monto. Además me gustan las más peligrosas, las que veo más arriesgadas. ¿Eres de aquí? Sí, soy de aquí. Y viene todos los días. Sí, además vivo muy cerca. Entonces, es que no es irresistible no venir. ¿Vas a ir a un concierto o algo? Esta noche voy a concierto de luz casal, sí. Bueno, pues que siga pasando buena feria. Muchas gracias. Gracias. Venga, pregúntalo. ¿Soy de honor? No, soy de honor. Pero aquí, en la feria son ellos. ¿Qué tal se lleva la feria de Macheco? De momento muy bien. El día hace mucho calor, pero lo llevamos como podemos. Se pasa mucho calor, vestido. Mucho calor, mucho calor. Sobre todo ellas, que llevan ahí el refajo y todas las cosas. Pero bueno, son diez días nada más y vamos a aprovecharnos y a vivir la feria a tope. ¿Y pasan todo el día en la feria? Casi todo el día. Los toros, la feria, para arriba, para abajo. No descansamos. ¿Por la noche también tenéis que ir vestido de machegos o podéis ir descansando? No, por la noche descansamos y ya vamos a la caseta vestidos de normal, porque si no vamos a dar un trueno. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? Nos gusta todo. Nos gusta todo porque hay actividades de todo tipo. Así que, para pequeños, por ahí que vamos. Ahora, ¿acabamos de venir con el Albacete? Pues el Albacete. Esta mañana hemos inaugurado la UPE, pues la UPE. Ahora a los toros, pues a los toros. Y así, vamos, suma y sigue. ¿Qué tal es la experiencia con machego de uno? Ah, pues muy bien. Un gran orgullo, tanto para mí como para mis compañeros. Y si pudiésemos repetir, repetiríamos otra vez. Entonces, todo el día para arriba y para abajo, pasando calor. Todo el día, pero bueno, el calor es lo de menos. Lo vamos pasando como podemos, pero muy bien. Muy contentos y muy alegres. ¿Y qué es lo que más les gusta de la feria? A mí ya, lo he dicho muchas veces, lo de anoche. El concierto pirotécnico es lo que más me gusta. Vale, pues muchas gracias y que sigáis pasando buena feria. Vale, vale.